FAG GONZÁLEZ Pregunta sobre la música ¿Qué tanta importancia le das en tus partidas? ¿Alguna canción que te guste destacar? Reckin' for a Dream está muy quemada En cuanto a la música Ahora mismo solo tengo una partida Y solo puedo tener una Por el tiempo Que es en Roll20 Y le doy muchísimo importancia Yo me senté un día entero A revisar todo el audio gratis Que hay en Roll20 Y me lo separé por categorías Tipo combate, misterio, terror Dungeon y cosas así Y le pienso en música A las diferentes escenas que me gustaría que sucedan En la sesión Y En base a eso las voy cambiando Sobre todo con Roll20 Que es fácil, hago un click y listo Chedar ¿Cómo haces vos para combinar el desarrollo Algunos personajes con la trama de tu historia? O sea que vayan combinados Básicamente Que puedas pensar en el desarrollo El desarrollo a gran plazo Bien Esta pregunta está buena Y Tiene que ver con la planificación de la aventura Porque vos planificas la aventura Y decís Bueno, esto es lo que yo quiero que suceda Y a gran escala Pero antes de Sentarme a desarrollar la aventura Yo Les pido a ellos A los jugadores que me den un background Y cada tanto Les voy preguntando cosas Sobre su personaje ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué le gustaría? ¿A qué le gustaría Apuntar? ¿A dónde se quiere desarrollar? ¿Cuál es su objetivo? Y cosas por el estilo Para sacar información de ahí Y meterla en la historia Porque Sin los jugadores El mundo Si yo preparo el mundo solo Como se me ve a mí Los personajes de ellos van a quedar Fuera de tono Y son importantísimos los personajes de ellos Así que los tengo que usar Si alguno de los personajes tiene Por ejemplo ¿Qué sé yo? Una espada Familiar Hago que esa espada De alguna manera Sea reconocida en el mundo Porque tal vez yo digo Usar algún objeto Reconocido en el mundo Si alguno de ellos Tiene Un pasado Que estuvo en una prisión Hago que la prisión Sea un lugar en el mundo Y la gente hable de ellos Y tal vez Él fue algún preso conocido Entonces Tal vez haya rumores Sobre esta persona Entonces Todos los datos Que ellos me dan En el background Trato de Incluirlos directamente En la historia O en el mundo Para que sea parte de Tiago Álvarez Ferrero ¿Cómo puedo ayudar A un jugador Que se le da mal Crear personajes Y o personalidades? Los quiero mucho Gracias ¿Cómo es lo de crear mal personajes? ¿Los crea mal a propósito? Imagino que lo de las personajes Es que son todos Los personajes similares Esta persona Un consejo que suelo dar Es que Jueguen estereotipos Tipo el bárbaro tonto Es muy fácil Pero Esa es la razón Por la cual Lo que sucede Con este tipo De personajes Que le cuesta Salirse de un tren De pensamiento Y meterse en el personaje Y tratar de Actuar de otra manera Entonces Si vos Jugás un estereotipo Ya sabés Cómo esta persona Reacciona Y va a ser diferente A lo que vos Sueles hacer Entonces Al principio Te va a costar un poco Pero una vez que entiendas Digamos que el bárbaro tonto Con el hacha Siempre actúa de esta manera Te vas a ir despegando De vos Y eventualmente Vas a poder Lograr crear Una personalidad Un poco más interesante También hay que ver Digamos si a esta persona Le gusta esto Que está haciendo Porque muchos jugadores La pasan re bien Haciendo personajes Súper estúpidos O Un mago sin inteligencia Que le gusta pelear Cosas así Y está bárbaro Eso es súper válido En alguna partida Tus jugadores Se encargaron mucho Con un lugar Tabernas Tal vez plazas Uff Sí Con lugares Sí En la partida anterior Ellos tenían que salvar Un pueblo Originalmente Ellos eran los héroes Del pueblo Que iban a recuperar El objeto Después terminaron En la capital Del reino Y también le tomaron Mucho cariño El lugar Cuando Las veces que viajaban Digamos Ellos se sentían En casa Y eso era parte De la descripción Del lugar Como ellos Al cambiar de lugar Tal vez recordaban Un poco Cómo era estar ahí Pero sí Tabernas No solo Lugares grandes Sino como vos decís Edificios Identificables Tal vez le gustaba más Pasar la noche En En el orfanato Que habían ayudado A salvar Que yo En un hotel En una taberna En un pestito Nico Un jugador me preguntó Si un enemigo Al recibir daño De Firebolt Podría tener ventaja En el ataque Ya que describí Que la flama Le quemó un poco La cara al enemigo ¿Vos cómo lo hubieras resuelto? Es una buena pregunta Y está bueno Que lo piensen así Porque tal vez Le agrega algo Que no estaba Visto en el hechizo Por una cuestión De De legalidad Obviamente no existe Ese efecto Pero en la Es un buen ejemplo De que la manera En la que vos describís Las cosas Puede cambiar Los efectos Y está bueno Yo en ese momento Si me sorprendió Porque se pasa Que los jugadores Vienen con algo Que te sorprende Tal vez se le hubiera dado O tal vez le hubiera explicado Que Le faltó algo Para que eso suceda Y tal vez ese jugador Se enfoca En lograr Ese pequeño Esa pequeña ventaja Pero Está muy buena Lo que lo plantea Yo Hubiera tomado Esas dos opciones Tal vez Firebolt Es un hechizo Muy chiquito Como para generar Ese efecto Pero que se yo Manos ardientes O algo más De más nivel Puede llegar a Algo así Lo que sí Viene ahí ese jugador Pulsalo ¿Cómo manejar La subida de nivel En medio de una secuencia? ¿Cómo ahora? ¿Ganan todo? ¿Los espelos? ¿El lot? Ahí nomás ¿El HP también? ¿O esperás que descansen? O algo así Yo lo hago en tres sesiones Porque Me es más cómodo Lo que sí En el momento que Ganan las cosas No importa lo que estén Aparecen con todo el estado Tienen que Descansar Y ahí Cuando se recuperen Van a volver Con sus habilidades nuevas Pero lo hago en tres sesiones Para que no haya Es más fácil Lo macha ¿Qué recomiendas Para aprender a rolear En por sangre? Yo quiero ser un clérigo Sanador Pero no sé Qué podría ver Para aprender a rolearlo Tenemos muchos videos Sobre esto Creo que Cómo crear un personaje Cómo crear un NPC Cómo ser un buen jugador La idea de rolear Es que tu personaje Tenga una personalidad Que sea alguien Que resalte de alguna manera Que tenga fallos en otra Así que vos tenés que crear Que darle una personalidad Que le guste alguna comida Que no le guste otra comida Que le atraiga un tipo de música Que tenga un interés político Todos estos pequeños detalles Te van a dar información De cómo tu personaje Tiene que reaccionar Al mundo en el que está Esto es lo que vos Tenés que tratar de hacer Y todas estas cositas Las anotás También importantísimo Crearte una historia previa El background Así sabes De dónde sale tu personaje Te anotás Todos estos detalles Y cuando tengas que rolearlo Vas a tener mucha información Sobre esta persona Sobre cómo va a poder Interactuar con el mundo Alrededor de él Pero esto es Y bueno Alguna más ¿Cuál fue el giro En la trama más loco Que has hecho? ¿Cómo reaccionaron Los jugadores? Uf No me acuerdo Había uno Había uno que Se encontraron en un NPC Muy temprano en la aventura Y En la circunstancia Que se lo encontraron Desconfieron instantáneamente De este tipo Pelearon contra él Incluso en un momento Y Después se dieron cuenta Que tenía una mano de cerámica Toda la mano Estaba dura De cerámica Y conforme fueron Aprendiendo cosas Se dieron cuenta Que en realidad No era un ladrón No los quería robar Lo que quería era Que ayuden A A otro NPC Que era una Una noble Que iba a ser reina Y Cuando Cuando finalmente Lo consiguen hacer Ya era muy tarde Para agradecerle A este personaje Porque se había convertido Todo en una estatua De cerámica Y ahí quedó Y reaccionaron Diciendo No Porque Yo quería hablarle A este tipo Pero bueno Hubo varios Así O cuando se revelan Detalles De los personajes Que no se sabían Tuvieron un asedio Y murió una NPC Y había una guerrera Que ellos conocían Que era re seria Era la hermana De la reina Era una Una paladina De Sif La diosa de la guerra Y murió este NPC Que ellos lo querían mucho Y la primera En llorarlo Y en abrazar su caber Fue esta paladina Y ahí se enteraron Digamos Que ellos Estaban casados Y nunca lo supieron Y nada La sorpresa Ellos fueron Como así Tiago Álvarez Terrero ¿Es necesario Que haya muchos combates En las partidas? No No es necesario Que haya ninguna cantidad De combates En ningún tipo de juego No solo de ID De hecho Si ves Algunas de las sesiones Que tenemos Nosotros ya jugadas Hay sesiones enteras Donde no combaten Los jugadores O hay sesiones enteras Donde Si bien tienen un desafío Que no es un combate Están haciendo tiradas Y tomando acciones Por turnos Como si fuera un combate Entonces Si vos querés Generar tensión Podés hacer algo Para que no sea Solo pelear todo el tiempo Tal vez haya un misterio Tal vez una Secuencia de sigilo O simplemente Rolear Y que sea un misterio Investigar Descubrir pistas Y demás Ojo de YouTube Me duele mucho la garganta Cuando intento interpretar voces ¿Alguna otra forma De rolear personajes? Sí Primero Si te doy la garganta Al hacer voces Probablemente estás Forzando la garganta Esto lo aprendí En clase de canto La voz Tiene muchas más cualidades Digamos Y se puede modificar De muchas más maneras Que solo Forzando la garganta Yo entiendo lo que decís Como cuando haces Todas voces rasposas Así Eso sí forza la garganta Pero podés hacer voces nasales Que se escuchan Todas así Y ahí la garganta No le estás haciendo nada Tampoco le estás haciendo nada Al nariz Pero Estás generando una voz nueva También podés hablar más grave Y más lento O más aireado O más finito Y cosas por el estilo Tratá de De expandir Las voces A personajes Que no solo usen Esa voz rasposa Que está buenísima Ayuda un montón Pero también Incluso tu voz normal Hablada a otra velocidad Le da a un NPC Una cualidad interesante A ver un NPC Esta es tu velocidad normal De habla Y viene un NPC Que habla mucho más lento Por cualquier motivo Entonces Cada vez que se encuentre Con esta persona Y va a hablar de esta manera Va a ser diferente Y vos no estás forzando Tu voz para nada Así que es importante Cuidársela vos Mucho té con limón y miel Leandro Corriere Quiero ser un personaje Que sea cocinero ¿Qué reglas de cocina Andéide conoces? ¿Hay algo además de Por ejemplo Arcanos desenterrados Dotos o herramientas De cocina quizá magia? No Creo que no Lo que sí podrías Buscar la manera Es con tu DM De que Tal vez relacionarlo Un poco con la alquimia Y que puedas llegar A crear comidas Que tengan Espectos Tal vez alguna Especia Que No sé Te da ventaja En las tiradas De carisma O Pimienta Que va a estornudar Cosas por el estilo Tal vez te pueda ayudar Un poco por ahí Leo ultra crédito Rápido Laya No hay tiempo de preguntas Vengo del futuro Debes hacer un video Acerca de cómo Calcular la clase De amenaza De combate Montado Perdimos a la humanidad Carlos Gutiérrez ¿Cómo fue Tu experiencia Streamiendo juegos? Es raro Es raro Todavía no No estoy del todo Entendiendo cómo se configura Las herramientas de stream Pero yo la pasé bien Se sintió copado Tener gente que nos mire jugar Y que esté en el chat Ahí charlando Porque además Yo no conozco el LOL Y justo cambiaron Todo el shop Entendía mucho menos Así que Me tiraban tips Y está copado Se siente como jugar Videojuegos con amigos Tipo en un lugar Y están todos charlando De las cosas que están pasando A mí me pareció Súper divertido Y estuvo re bueno Puedes hablar Soy DM Novato Y los jugadores en la partida En general van A lo primero que les aparece En la misión Nunca preguntan nada Ni indagan como un juguito Yo probo varias cosas Pero ¿Tenés algún consejo? El consejo que suelo dar En estas situaciones Es que Suele pasar con muchos grupos Que es así Lo primero que vos le pones adelante Lo siguen ¿Sí? Yo suelo poner un NPC Que les cuestiona Por qué hacen lo que hacen Tal vez en algún momento Siguieron las indicaciones De un criminal Hicieron que El hombre rico del pueblo Tome control De ahora De un bosque entero Y sea el dueño De la cerradera Y que venga un NPC Y les diga ¿Por qué hicieron esto? Y no van a tener Real una respuesta Más que decir Nada Somos tontos Y seguimos Lo que teníamos adelante Entonces Es parte del DM Sobre todo En grupos nuevos Ayudarlos a investigar Investigar Cuestionar Resolver problemas Es algo que Como grupo Tiene que aprender Y tener un NPC Que les cuestione Lo que hacen Les pregunte por qué Los va a ayudar a ellos A preguntarse después por qué Así que ese es un consejo De ustedes Catrimoy Voy a hacer la misma pregunta En Discord ¿Qué te gusta de tus jugadores? Es una linda pregunta Hay una gran cualidad De cosas que todos tienen Yo creo que Como grupo de amigos Nos conocemos Hace ya un tiempo Y nuestra forma De comunicación Es constante Y charlamos un montón Compartimos muchos gustos Somos muy diferentes En otras cosas Entonces eso hace que Todo el tiempo Haya Una dinámica interesante Entonces Cada uno de ellos Individualmente Es Súper divertido A la manera de jugar Porque obviamente Ellos como jugadores Tienen su propia Charla Entre jugadores Pero cada uno Conmigo Habla algo muy personal De su personaje Entonces veo La dedicación Individual Que cada uno De ellos tiene Con los personajes Y de hecho Ustedes lo van a poder ver En las partidas De Twitch Todo lo que hacen Sus personajes Y como lo llevan a cabo Son cosas que ellos Piensan Y se preocupan La forma en la que Reaccionan La forma en la que Demuestran cosas Son todas Son todas personas Muy dedicadas Que le ponen mucho cariño A jugar Y eso me encanta Y después cada uno Tiene sus Pequeñas cosas Individuales Bachi por ejemplo Toma muchísimas notas Y es muy detallista En todo lo que escribe Y en toda la información Que yo les doy Eso está genial Porque Siempre es copado Tener a alguien En la mesa Que tome notas Y de esa manera Max por ejemplo Se presta mucho Al teatro y demás Y Luciana Se copa más Haciendo los chistes Entonces Hay algo súper Súper interesante Ahí recopado Hay muchas otras cosas Más que me gustan Por ejemplo Que se animen A probar cosas nuevas Que existan los grunks En el mundo Que estoy jugando yo Es gracias a ellos Digamos Que no quiero jugar Una rana O que la clase O que la subclase De mago Que elige Bachi También es por ella Digamos Porque yo quiero jugar Esto Bueno dale Vamos Y además Después de jugar Con ellos Tanto tiempo Veo también La diferencia En los personajes Que juegan Ahí Puedo hacer Un paralelismo Entre los personajes Viejos de ellos Y los nuevos Son completamente Diferentes Y se nota La forma En la que reacciona Bachi antes De jugar La maga Estaba jugando Un paladín Mucho Mucho Más bruto Que la maga Actual Luciana Estaba jugando Un personaje ¿Eh? Dos personajes Uno Uno Un poco Más Más caótico Más tirando A un maligno Y el otro Mucho Mucho Más bueno Max Estaba jugando Una rebelde Y ahora Estaba jugando Un tipo Super centrado No me quiero No quiero Esplayar mucho más Pero es un lindo Grupo Muy lindo Grupo De jugadores Estoy viendo acá Mucho cariño Muchísimas gracias Por pasar Hoy Hubo mucha gente Copada Tirándonos buena onda Siempre estaba Buenísimo Recibirla Y me alegro mucho Que les guste El contenido Que hacemos Y de la forma En la que hacemos Porque A nosotros también Nos encanta Así Así que Creo que eso es todo Voy a Voy a Cerrar el stream Acá Creo que eso es todo ¿No? Bien Muchísimas gracias Por pasar Nos vemos En el próximo stream Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!